Hola a todos, soy DonPJC y esto es un pedazo de juego que ayer me cabreé un poquito, pero estamos aquí en Hollow Knight Así que bueno, pues eso, un juego fabulosísimo, pero por problemas te mando, pues igual Joder, colega Gracias, ah no, que aquí arriba no hay nada, estupendo Otro donto de estos, a ver, si miro para arriba y he hecho, no, es que no se puede echar para arriba, no entiendo muy bien por qué no se puede echar para arriba, gente Pero bueno, gracias Puta madre, me encanta caer hasta abajo siempre Joder, es que es la maldita X, colega Buenísima, buenísima Si es que me cago en todo lo cable, tío Pero no pasa nada, no me voy a quejar tanto Vale, vamos a ir hacia la izquierda esta vez Buena Muy bien, hacia la izquierda Si hubiera algo, claro Porque si no hay nada Y yo, tío, es que estoy hasta los huevos de darle para abajo y que no me vaya, coño Y yo puto mando de mierda Aquí está, esta es la aldea Vale, la aldea Mantis Cuidado porque acechan horrores Vale, vamos a ver No Este no me puto salta Este es un problema con la X, tío Que no me puto salta, hostia Así es que no se puede jugar Porque es que, en fin Es que Lo flipo Lo flipo y ya está O sea, es que sin más Poblado Mantis Vale, aquí había una zona interesante No me acuerdo Ya está Es que son Vale, aquí es donde me quejé yo Diciendo que Esta, esta Este atajo era absurdo Muy, muy, muy absurdo Es que me cago en la puta Joder Vale, por abajo se puede ir Pero por arriba También se puede ir Por una zona Que quizás no fuimos Que era esta ¿No? Quizás No Por aquí sí que hemos ido Pero Uy Pero por donde hemos ido Es por aquí Creo Que por aquí pues Dijimos que no se podía ir Porque no No se podía ir Vale Es que es eso Es que el problema Es que Hay zonas Que no No podemos ir Y que yo Luego No recuerdo Que no se puede ir ¿Entendéis? Entonces Ese es el El verdadero problema Que tenemos Ante este Juego Nos hemos tirado ¿Ven? Aquí sí que no hemos ido Nunca Sitio nuevo 100% Real No fake ¿Vale? Ay Mierda ¿Cómo no? Un palito que de esos Vale Por ahí podemos ir Iríamos por ahí abajo Esto iría al mismo sitio Así que ¿Por qué? Es que me cago en la puta Y ahora sí que me va la X Justo cuando no Me debería O sea Me debería ir siempre ¿No? Pero En los peores momentos Eh Ahí siempre me va a ir ¿Por qué? ¿Por qué no iba a irme? Hombre Por favor Vale Otra zona cerrada Tío Como me gustan Las Las zonas Cerradas Como me gustan Las zonas Cerraditas Joder Es que me Venga tío Venga tío Venga tío Vaya 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 Tenita Gente Vaya Tenita Vaya Tenita Vaya Tenita Pero eh No pasa nada Vale Atajito Entre comillas Que tú miras Pero bueno Vale Sí Es un atajito Este es más Entre Hijo de su puta madre Chaval Que susto Me he pegado Ahora esto estará abierto ¿O no? Eres un cabrón Que lo sepas Pero a ver ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Pero bueno Me la han liado ahí Me la han liado ahí Vale ¿Por aquí se puede ir Para pillar algo? Pues sí Algo se puede pillar ¿El qué? ¿La muerte quizás? Pues no lo sé No lo sé Es que Tengo que investigar Todo esto antes Porque me da mucho mal rollo Tío Venga Venga tronco Es que eres un puto crack Ah venga Me quitas otro Por la face Muy bien Muy bien Muy bien De puta madre Pablo Estás jugando también Estás hoy Estoy grabando A continuación Del capítulo anterior Por cierto Y estás Vamos Esto llevo Increíble Vale Pues Me la voy a jugar Aquí con los pinchitos A ver si no la dio No Es que Es que si no me puto Salta Es que Y ahora me Vale A ver Vamos a hacer esto ¿Vale? Vamos a hacer esto Vamos a volver Vamos a pillar un poquito De viduti Y ya estaría Bien Muy bien Vale Si no la liamos Ahora ¿Vale? Si no la liamos Ahora Con esta vida El primero Deberíamos hacerlo A la primero ¿Vale? O sea Sin ningún problema Porque es fácil Supongo que hacia arriba ¿No? Bien Atajito ¿Qué atajito es este? Pues ni idea Tú me dirás ¿Qué atajo es este, amigo? Vale Si Es un atajo Es un atajo Ok De lo que cabe Es un Entre comillas Atajito Vale Y ahí tenemos Otro atajito 1368 Y llegamos a Es que no Nos dan como 15 Tío O sea Es Poquísimo Venga Sí Amigo Está conmigo La tontería ¿No? Vale Y por aquí Llegamos A otro Pepeño Atajito Y ya está Perfecto Vamos a ver Esta zona No me está gustando Mucho La verdad Ahí A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa ahora? A ver ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? Bueno Esta es la ciudad ¿No? Ah no No Aldea Mantis Es que me da muy mal rollo Desafiar Dice Ahora mismo Tu puta madre Déjame volver Desafiar No tengo ganas De desafiarlos Tío ¿Por qué no hay ninguna? Deberíamos ir al Es que no sé Tío Es que los desafío No O sea Hombre Por favor Habrá que desafiarlos Digo yo Vale Venga Pues Vamos a ello Pero eso sí Vamos a curarnos Completamente Que tampoco Os quiero ser tan Malditamente imbécil Amigos Aquí hay pinchos O algo No hay pinchos Pero había una Esto era Esto era gracioso Porque había una Vale Pero ya no está Genial Pues bueno Mira Ya estoy más curadito Gente Por ahí nada Y Ah no, no Sí Por aquí Claro Por aquí Lo más importante Gente El hacer que La peña vuelva Vale 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 Y vale Y ya estaríamos ¿No? Gente Por aquí Por donde he venido Ok Aquí hay otro Ahí está Pero podemos pasar de él Porque para qué ¿No? Y aquí podemos desafiar Al consejo Esto Es que no me mola Esto Pero bueno Venga vamos Os desafío De buena madre Señores Te las mando Bueno Estupendo Ah Estupendo Que Joder tío Pero déjame curarme O algo ¿No? No Coño Venga ya Chaval Ah Ahora viene Por abajo Hola Me Ah no Me cago en su puta madre No No Uy No me puedo curar Todavía No me lo creo tío Me lo podías haber tirado Por arriba ¿No amiga? Chaval Que mal Que mal Que mal Que ¿Dónde coño estoy? Un momento Un momento Un momento ¿Dónde coño estoy? Vale 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 Si ya estaba más lejos Bueno Vamos a hacerlo ¿No? Ya hemos visto Lo divertidas que son Vamos a ello Ahora A lo mejor Perdemos todo el dinero ¿Eh? Y yo tío Puedes ir Si es que no pido tanto Si es que no pido tanto Coño Si es que no pido tanto Joder Que vaya Si es lo único que pido Si es lo único que pido Gente Joder colega Joder colega De verdad tío De verdad Tengo esa puta Lucky Joder Quillo es que Es que es para fliparlo Gente Es que es maldita Es para fliparlo Porque claro Como el puto Mierda Este no me va Pues Ay amigo Que divertido Esto te la llevas Esto era algo No 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 me seas pesadita No me seas Vale vale Era por aquí Menos mal Creía que me caía Al agua O algo así Muy bien Vamos a curarnos Vamos a reventar A la mierda esta Vamos a reventar Vamos a reventar A la otra mierda Anda amigo Que estás ahí Pues me alegro Que esté aquí Cerquita A desafiar otra vez Vamos a ver Si tengo algo De suerte Bueno Suerte O calidad Más bien Joder Quillo Si es que le doy A saltar Y no va Muy bien Es que eres tonto Pablo Que 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 Pero venga ya Chaval No no Pero Pero venga ya Tío Venga ya Cabo en la puta Quillo Que puta mala suerte Que puta mala suerte Quillo Que puta mala suerte Que puta mala suerte Tengo con el puto No si me voy a caer también La mierda De 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 Joder Que puede ser Que sea más complicado Si puede ser Que este enemigo Pues Sea más complicado No Pero Vamos a ver Es que Si Si el mando va bien Pues Igual No tendría ningún problema No Que Y me das Hijo de puta O sea Es que Es que vamos a ver Yo y mi suerte Donde está Joder Estoy hasta los huevos Ya tío De 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 Todo Coño Entre la puta mala suerte Y entre que El mando no me va bien Nunca tío Es que Vamos a ver Que soy manco Si 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 Soy manco No me No Tengo ningún problema El problema Viene A ser El siguiente Ah Muy bien Follas que soy Lo ves Esto es manquedad No fallo de control ¿Entendéis? Eso Es lo que pasa Me ha hecho Y no Alguerra A toda la pantalla ¿Eh? Coño No Colegi Vente ya Pa'ca A ver Ah no Espérate Que me he pasado Ya decía yo Que esto no me sonaba mucho Hombre Un banco Más cerquita Pues Llámame loco Pero estaría Bien Estaría muy bien Para mi gusto Pero Es No pasa nada Si no lo hay No pasa nada Si no lo hay Ahora son tres golpes ¿Eh? Un tanto Curioso Vale Me voy ya Tío A ver si puedo Tío Porque es que Soy bastante inútil Y es que Si tuviera un banco aquí Amigo 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 Podemos ir Ah no No podemos ir Ah no 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 Si 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 Podemos ir por la derecha Espérate 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 Ojalá haya un banco ahí A ver Por aquí Ah no No podemos ir Porque el cabrón de arriba Lo ha cerrado Tío O si no iríamos Por ahí Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello No Es que me cago en la puta Venga Da igual No Bien hombre Bien No Joder Venga tío Vale Vale Podríamos curarnos Vale Bien fácil Tengo aquí Uy Venga tronco Es que eres tontito Ah que me da otra Venga Júrate ya Y no me salta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es que eres tonto Pablo Lo ves Eso no son los controles Eso soy yo Gilipollas Vale Mira que es putamente fácil Pues nada Por gilipollas Esta vez No se si ha habido Algún problema Con algún control Que me ha jodido O algo No lo se Vale No estoy Para nada seguro Pero Ey 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 El fallo Sobre todo Ha sido mío La primera vez Que hago mal esto O sea La primera vez Mi primer fallo Por así decirlo Si no Si no ha fallado Nada del mando Que suele pasar Es que es para fliparlo Es que es para fliparlo Tío Es que es para fliparlo Joder Joder Pablo Estás amamonado Ay señor Es que me cago en Me cago en todo Me cago Me cago en todo No lo siguiente Me cago en todo No lo siguiente Gente Y quedan tres más O sea Quedan dos más Todavía Gente Es que No lo consigo Además me tenía que haber cambiado Me tenía que haber cambiado De clase O de yo que se que Para pillar un poquito Más de armadura Pero No lo he hecho Me vamos a cerrar otra vez A ver cuantos golpes son Vamos a contaros algo Uno Dos Joder Es que va súper rápido Vamos 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 Venga ya Venga tío Que mal cojones Joder colega, curate ya Me ha dado tiempo a curarme doble Es que no me puto Salta, hostia Es que no me ha saltado ahí gente Es que si no Bien Ah, ahora dos Buenísima Eres que eres tonto Es que no me salta tío Aquí voy a tener problemas No lo siguiente Venga tronco Venga tronco Bueno, bueno Y eso Ah, que son como guiados O algo No, venga Es que no me dan tiempo para eso Me cago en la puta madre Que salió panete Me cago en su puta madre Gente Me cago en su puta madre Me cago en los muertos del puto mando Así tal cual ¿Vale? Así tal cual Vale Vamos a quitar Esto Y esto Y vamos a poner Esto Y esto Yo que sé Esto que mierda es Ah no Espérate Que no puedo poner Ay que bien Que no puedo poner eso A ver Y esto que es Hongo con espora Compuesto de materia Al concentrar alma Emite una nube De esporas Que daña lentamente A los enemigos Esto me interesa Claro, claro Al concentrar alma Ah, sí A ver como concentro yo el alma Amigo No puedo concentrar el alma Molaría Esto cuanto hace Uno Claro Molaría tener esto Pero ya estaría Completo Y esto que es Atrapa alma Aumenta la capacidad De alma obtenida Al golpear a un enemigo Con un alabijón O sea Esto me interesa Super, super Esto entonces La coraza No es indestructible Joder con el hipo La coraza No es indestructible Y se hará Ñico Si absorbe Demasiado daño Vale Tenemos La coraza Bueno De puta madre Pablo Es que no lo he visto No me he dado cuenta ¿Lo ves? O sea Eso Significa Uy Uy Con la tontuna Pablo Con la tontunita Pero tío Vamos a ver Es que me cago En la puta madre Que parió Panete Coño Que espía Mamonado También yo Joder Los jefes Esos son Interesantes Cuanto menos La verdad Sea dicha Me molan Es que eres Inútil Pablo Es que eres Anda La coraza Esta Es cuando Oh Yeah Vale O sea Si que Si que me voy a poder Curar Si que me voy a poder Curar Entonces Vale 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 Pues nos viene muy bien La coraza O sea Aguantaremos Como dos golpes O algo así ¿No? Digo yo No sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Gilipollas? Me ha dado otra vez No Si Si me ha dado otra vez Y yo Pablo ¿Qué coño Te pasa en la mente ¿Y yo? No 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 Hasta los huevos Joder Hasta los Putos huevos De los putos Fel de mierda El alma Tiene que estar Por aquí No No me lo creo Tío Es que porque Tengo esa puta Lo que Venga ya Joder ¿Qué cojones? No Si al final Muero No me la voy a jugar Es que Es que me cago En la puta madre Que he parido Panete Tío Coño ya Tío Es que Me cago En todo Lo cagable Quillo Si es que ¿Qué quieres que diga? Coño Con la Tuna Joder No me gusta Nada Esto sigue Cerrado No 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 Hemos perdido Uno de vida Y no hemos ganado Nada O sea Que Genial Bueno Yo creo que Hemos ganado Más De lo No No sé Hombre Yo creo que Hemos ganado Un poquito Más De lo que Podríamos Haber ganado O sea De lo que Teníamos O sea Que es Fuerte Hacer esto De nuevo Porque A ver El mierda Seca Este Aparece Todo el rato Es bastante Facilito Y ya Y ya Estaría Muy bien Muy bien A ver que Ay que no Ay que gracioso Esto no Que nos falta Uno de vida Muy bien Bueno Así más o menos Me conformo Vamos a ver Que tal Todo el capítulo Entero Desafiando Las mierdas Estas Colegas Señores De las Mantes Es que Para flipar Gracias Si es que No deja Saltar Hemos Aguantado No hemos Me cago En su puta Madre Así Tal cual Vale De gratis Como 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 Se Cuando El disco Va para Arriba O para Abajo Tío No lo puedo Saber No El disco Es que Claro Poco una Velocidad Luego Es para Flipar Claro Tío Gracias Por Saltarme Gracias Por Venga Tío No Me ha Me ha Hicho Daño Es que No Van Vale Ya no Tengo Más De Esto Y Claro La Mierda Del Puto Disco Asqueroso No No No, no, no me lo creo, tío. Venga ya, chaval, venga ya, chaval, venga, gilipollas. Ya sabes, no me voy a hacer otra cosa. Es que me cago en su puta madre, me cago en su puta madre, me cago en su puta madre, gente. Me voy a quitar los auriculuros, voy a poner el sonido por el altavoz. Y me cago en los muertos de panini Joder Lo puto fácil que son las cosas Y que no salgan por el puto Mandoquillo Joder, es que es lo que más me revienta A ver, esto mola bastante, ¿no? Pues voy a quitar esto Voy a quitar esto Hola, ¿puedo quitarlo? ¿Cómo lo quito? Ah, no, que no me he sintado Porque yo lo... Vale, fuera Y vamos a poner esto Joder, colega Y yo, es que me cago en todo, ¿eh? Gracias Y esto ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esto? Protege a su portador con una dura coraza Mientras concentra el alma Lo que no sé Es que parece que me hace daño, creo Así que... Estoy por... Por no usar esto, tío Fuera No voy a usar esto Y me voy a quedar con... Con el atrapalmas Que es la clave, siempre Así que, nada Ahí estaría Es que creo que la atrapalmas, tío Al final Me va a dar energía Y esa energía Lo que tengo que hacer es Echársela a las mierdas estas Tío Que no son tan complicadas A ver, la primera es bastante sencilla La segunda tampoco parece muy Complicada La verdad O sea Es que no es complicado El maldito juego Ahora sin auriculares Vamos a ver Que tal se me da Que igual se me da Un poquito mejor Joder Me cago en la puta Aquí yo Joder Pero que ha pasado ahí Es que ni lo sé Hola, puedes cargar Es que no Es que los botones No me hacen puto caso No me hacen puto caso No me hacen puto caso Pero Ech No pasa nada Joder Gracias Gracias Venga, va Me cabreo un poquito Gente Con las Gilipolleces ¿Pero qué? Es que Es que los flipen No 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 Es que Es que Es que Me cago en la puta Madre Que parió Panete Quillo Coño Dale Si es que le estoy dando Y no me va Joder Mira, yo paso Yo voy así Tal cual Porque ¿Para qué coño Necesito más Viduti? Si Si Voy sobrado Voy sobrado En serio lo digo O sea No, no es coño Joder Vamos allá Es que Es que eres Es que eres inútil Pablo Es que eres Putamente Inútil Amigo Es que Eso No puedo curarme Ahora Porque como esto va Así de veloz Aquí Ahora sí Uy Es que le he dado Tío Le he dado Al Muy bien Muy bien No Aquí podía curarme Es que Es que Puta Venga ya Chaval Y no me dejan Ni saltar Amigo Venga 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 Tronco Vale O sea Eso Es una Putada Grande No, no Es que no me deja saltar Es que le doy Y cuando Cuando me puedo curar No Me salta No me puto Salta Es que Es el puto Puto problema Es que es lo Botones Se quedan como pillados Tío No va fluido Para nada Quillo Mira que es putamente fácil Joder Pues nada Nada Tío Es que Es que La puta madre Que parió Panete Hostia 40 minutos Por lo que dure Quillo Esto Esto me lo paso yo Joder Es que Es que Lo flipo Tío Gracias Ya está Es que Lo sabía Es que Lo puto Sabía Muy bien Me da igual Vamos a ver Me voy a curar Ahora Y ya está Tío O sea Es que me la suda Ay señor Es que es fácil Tío Es que el problema Es que no es complicado A ver La primera vez Pues contra dos Pues si Contra dos a la vez La primera No tiene una mierda O sea La primera es Vamos Es fácil Las dos otras Pues para mi Personalmente Para mi No son tan fáciles Vale O sea No son tan fáciles Pero coño Simplemente No Manco 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 Me cago En vuestra Estampa Amigos El gas Este Mola Un huevo Venga Vámonos A ver si me cargo Las otras dos Igual debería En vez de curarme Echar más Hacer más daño Y yo no me lo creo Hostia Da igual No pasa nada ¿Vale Pablo? La tranquilidad Venga Una Es que eres Es que eres Gilipollas Joder Pablo Es que eres Imbécil Joder Puto Inútil Estás Hecho Colega No Si al final Me mata Muy bien Muy bien Justo No Lo siguiente Es putamente Injusto Hostia Es putamente Injusto Un puta Mierda De control Colega Es putamente Injusto Tío Te llevo diciendo Todo el puto Rato Joder Muy bien Y no le da Y tampoco le doy De puta madre Pablo Gracias Es que me cago En la puta madre Que parió Vale Vale Vamos allá Gente A ver si lo hacemos De una puta vez La tontería Esta Que vamos Es que eres Soy gilipollas De verdad Que soy retrasado De verdad Que soy retrasado Porque esto Es un fallo Mío No del puto Mando Uy Joder Le he dado a led No pasa nada Claro que no No pasa nada Claro que no Coño Claro que no No pasa nada Claro Si no me puto Salta Tampoco Pues que coño Quieres que haga Tío Joder Colega Es que soy gilipollas Es que soy gilipollas Hostia Y si no soy Si no es el puto Mando soy yo Hostia Es que si no es el puto Mando soy yo Al final Puta madre Joder Puto inútil Es que es que es culpa Del puto mando Coño Es que no es culpa Mía Porque esto A lo mejor Si lo fallaría Si Pero coño Ahora tengo La puta excusa Que no me gusta Vale De Ah no Es que como El mando Me ha jodido Doscientas veces Pues no estoy concentrado Ahora tengo Esa puta excusa Gente Y eso es lo que A mi no me gusta Tío Tener putas excusas Diciendo Ah no No soy malo Es otra cosa No Quiero ser puto mano Quiero ser puto manco tío Joder No quiero que haya Puta suerte O puta mala suerte Ninguna de las dos cosas Coño Me la ha jugado ahí No No lo sé Vamos a ver Es que Está tirado Bien Me ha dado tiempo Joder Es que eres Tonto Pablito Es que eres Mungolito Quiero curarme Como me curo Bueno Me puedo cargar A la mierda Es que Es que Como veis Soy gilipollas Claro Por qué Por qué iba a ir No me salta Gracias Por Saltarme Hijo de puta Y gracias Por hacer esto Ah y ahora muerto Y no me salta Y no Y no me puto Salta Es que lo flipo tío Que le tengo que dar Con doscientas De esto De antelación tío ¿Qué? 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 ¿Qué cojones tío? Es que es injusto Putamente injusto Acabo de pegarle un cabezazo a veces A ver Es putamente injusto tío Es que es injusto colega Es morir por cosas De otra cosa tío No es por mí Coño Nada tío Puedes darle Puto mando de mierda Que claro Que yo tendré algunos errores Pues claro Por supuesto Eso está clarísimo Con lo manco que yo soy Pero tío Una cosa es Fallar yo Y otra cosa es La mierda de los controles Joder Del control Del control No de No del juego tío Del Puto mando Que yo de play 4 De mierda Joder Ah estupendo Gracias Pues quita vida No la mierda Esa Muy bien Pablo Madre mía tío Madre mía 50 minutos Ya No he avanzado Una mierda Madre mía tío Creía que no lo saltaba Por el maldito Quería De verdad De verdad Que creía que no lo saltaba Por el maldito mando De verdad Vamos allá A ver que momento Elegimos para curarnos También ¿No? Y a ver si no las frutolíos Tanto Como las pelear Y el mando se comporta Porque en cuanto se comporta El mando Como veis Pues va esto De puta madre Hasta le doy Es que me tarda En saltar Es que no es culpa mía Coño No es culpa mía Es que me tarda Un huevo en saltar O sea Lo ves Es que No me salta ahí Es que no me puto Salta ahí Y ahí salto yo Porque soy imbécil No, no va No va, no va, no va Muy bien He tenido ahí toda la luz Y no O sea Aquí no me da Ok No sé si me daría Joder No me lo creo Se me ha ido el puto control Por la cara Tío Venga Cúrate ya Venga Venga, venga, venga 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 los cojones Pero eh No pasa nada No le he dado Vale Bien Me ha saltado Buenísima Buenísima Ya está ¿Qué cojones? Necesito curarme Pero claro Venga ya chaval Venga ya chaval Venga ya chaval Es que es el puto problema El puto mando No, no los putos reflejos Ni nada Es que es el puto mando Es que yo no puedo saber Lo que van a hacer Hasta que lo hacen Cuando lo hacen Pues yo ejecuto Y le doy a X Como debe ser Al saltar Lo típico No, pero Ah, espérate Espérate Que claro Que el puto mando Me responde lento Y entonces la hemos liado De puta madre Con lo puto fácil Que es Joder Porque es que Si fuera complicado Pues vale Pero es que No es complicado Tío Es que no es Putamente complicado Es que la segunda O tercera vez Que te enfrenta Las dos No es para nada Complicado Tío Pero claro Con un mando Escacharrado Pues si Es complicado Como es lógico Ya cagar Amigo Insecto De mierda Buenísima Genial Espectacular O sea Vamos Este Me encanta Uy amigo Buenísima Ah que me ha dado Me ha dado Me ha dado Muy bien Muy bien Me ha dado Eh Porque no me ha ido Vale Pues porque lo he hecho Mal Y ya está Porque soy imbécil Punto Que cojones O sea El me da El me da Y yo no Increíble Increíble Pero eh No pasa nada Venga Venga va Buenísima Buenísima Me da No No Vale Si Esta si Me da Me da Me da Y no No me No me va De puta Madre ¿Qué quieres que haga? O sea Es que no Ahí está Muy lento Es que eres Eres inútil Pablo Eres Putamente inútil Eres Inútil No Me he curado Al menos No Que acapa Acapa Hostia Que me Me cago en la puta Madre Que parió Del puto Mando De mierda Que yo Es que Es que Es que No lo entiendo De verdad Que no entiendo Como puede ir Algo tan Putamente mal En consola Esto no pasa Y bueno También Con mi mando Pasa Me tengo que Hola Gracias Me tengo que Comprar Otro mando Clarísimamente A ver Si me lo puto Compro Que están También Super caros Porque claro Porque lo iban A poner Más barato No O sea Si necesitas Un mando Tienes que Comprarlo Obligatoriamente Así que Si lo ponen A 200 euros La gente Se lo va a tener Que Cago en la puta Joder La tontería Aquí yo Que el puto Mando de mierda Joder Hasta los huevos Tío Coño De fallar Cosas Si Venga Los cojones Pero bueno Ok De puta madre Ya De puta madre Ya Pero eh No pasa No pasa nada No sé Si habré hecho Algún corte O algo Me la suda Como si dura Una hora y media Que tengo 13 gigas Para grabar Pero es que claro Lento que me puto Va el Aquí podría No, no, no Es que me ha asustado Yo solo Gilipollas Venga tío Y no me deja Saltar Hostia Es que Para juntarlo Gente Increíble 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 Me ha dado tiempo A saltar Es que Vamos a ver Pablo Hostia Con la tontería También tú Uno Aquí es donde Me puedo yo Curar Aquí es donde Yo me puedo Curar Me lo han hecho Cuando tengo Cuando tengo vida Pues me hacen esto ¿Qué cojones? Gracias Joder Colega No me lo creo Si me lo creo Soy imbécil Venga Tronco Y me da ¿En serio? No No, no, no No me ha ido Coño Así que Buenísimo ¿Qué cojones? No Vale, vale Tengo otra vida Uy Vale Coño Mira que era Putamente fácil ¿Eh? Una vida Tío Respeto Respeto Que estoy Medio muerto Respetame Y dame aquí Un punto 6 O algo Madre mía Chaval Me han dado Me han dado Bueno, tengo 1700 Pero no sé si me han dado aquí algo La oportunidad de hablar O algo Poblado mantis Todos muertos Hijos de puta Perdón, perdón, perdón Se me está yendo ya la olla ¿Eh? Pero Madre mía En serio Tío Con lo puto fácil Que era esto Tío Que Ojo Que igual podría haber tardado yo más Por ser manco Que tengo mis momentos De manquedad absoluta Y no vea Y me cabrearía conmigo Pero no con el puto gando Joder ¿Entendéis? La diferencia Ahí tenemos una piedra De estas potentes Que bueno Ya O menos mal Que teníamos 6 6 de vida Que te apuesta Que muero ¡Hombre! Este lugar Me da escalofríos Aparecen malvadas criaturas De todos De todos lados Y los pasajes Son un oscuro laberinto Si no te has preparado bien Te aconsejo que te vayas Aunque Si te sientes fuerte Para bajar Querrías comprar mi mapa Sí Claro Por supuesto Sí 38 encuestas Que poquito ¿No? Esta Vaya madriguera De bestias furiosas Más horrible Va a suponer un gran esfuerzo Salir de este oscuro hoyo Creo que Me voy a esconder aquí Un rato más Ok Esta Vale Y ya me repite lo mismo Madre mía Pues no se le escuchaba Taradear Porque Claro Está cagadísimo Pobre Vale No Tengo ganas De pillar No tengo ganas Tepillar Me vuelvo Y lo dejamos Por aquí Gente Que no se Ya me podían dar Un poquito de energía ¿No? Digo yo Llámame loco Eso lo veo mal En el juego Que debería darme energía ¿No? Y eso Simplemente Ahora te imaginas Que todas mantis Han muerto Pero no Pues ahí abajo Veo a una Uy Vale Curarnos un poquito ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ha sido ese ataque Amigo O sea Que ahora Tienen un nuevo Repertorio ¿No? No es que sea Eso bueno Para mí ¿No? Bien Y bien Hombre Pues ya que estoy aquí Voy a ver un momentito Esta parte Hoy capítulo doble Yo que sé tío Va a durar hoy Un huevo Pero no lo voy a editar Vamos a curarnos Porque como veis Se le ha ido la olla A la amiga esta Vale Y esta mierda Ya no la podemos usar Espero que ya tampoco Me cago en todo lo que hable Que no lo he visto tío Vale Tenemos 1700 Que es un huevo Y casi que tenemos Creo Ahí tenemos además Algo Bien Que hay muchas veces Que no me va el El saltar tío A ver ¿Qué es esto? Marca del orgullo Digo Del orgullo Ok Pues muy bien tío ¿Qué quieres que te diga? Por ahí se puede ir Y por ahí no podemos ir Porque es una especie De mini atajo Otra cosita más Sello de Hollow Nest Nadia lo pronuncio mejor Y ya está Y este es el atajo Aunque aquí hay una Fuertecida Madre mía Ojito 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 Porque me han dado Un huevo Chaval Un puto vale, 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 esto es un banco, lo dejamos aquí gente, espero que os haya gustado como siempre, que al menos os haya hecho gracia en mis cabreos 100% real no fake, me cago en todo lo cagable y bueno, lo siento por el que no le haya gustado, pero bueno, ya sabéis que hay un botón que puedes adelantar ¿no? puedes adelantar el vídeo, atrasarlo etcétera, así que si ves que no sé, me está costando mucho, puedes adelantarlo un montón, hasta decir uy, mira, aquí ya no está luchando contra el boss, significa que se lo ha cargado voy a retroceder, o anda, mira todavía está luchando contra el boss después de media hora, en fin, ya sabéis espero que os haya gustado, como siempre en el próximo capítulo veremos un poquito más todo esto y la parte esta que hemos descubierto en la parte izquierda donde nos hemos enfrentado a las tres mantis locas, y lo dicho un saludo y hasta más ver adiós madre mía, como he pillado